Bueno y ya salió a la luz el informe final de la autopsia sobre la muerte de la cantante Whitney Houston fallecida a los 48 años de edad el pasado 11 de febrero. El mismo informa que la famosa estrella se habría ahogado boca abajo en una tina de agua caliente que tenía unos 30 centímetros de profundidad e incluye otros perturbadores y calles. Y aunque el informe indica que una enfermedad cardiovascular tuvo mucho que ver en esta muerte, nuestro colega el doctor Drew de la cadena hermana HLN cree que debido a los bajos niveles de calmantes Xanax que se encontraron en el cuerpo de Whitney, esta pudo haber sufrido una crisis convulsiva a consecuencia de la falta de esta droga y que en últimas causaron que la cantante cayera en la tina y muriera ahogada, como lo explicaba Mariela. Vamos con nuestras invitadas de hoy, la psicóloga y sexóloga Silvia Almedo y la periodista María Cristina Marrero en la ciudad de Nueva York. Comenzamos contigo aquí en Los Ángeles, Silvia, y quería saber tus observaciones sobre este reporte final. Yo mira, la observación que tengo es que cuando una persona muere por drogadicción, a veces no es por, digamos, una sobredosis, puede ser por un efecto secundario. Te pongo un ejemplo muy claro. La gente que es alcohólica. Muchos mueren porque pierden el sentido y acaban ahogándose con su propio vómito. Y en el caso de Whitney Houston, como yo no soy médico, no puedo hablar exactamente de la causa. Pero lo que sí es verdad es que primeramente me quedó claro que estaba todavía en un proceso de drogadicción, era drogadista. Se me hizo sorprenderte verdaderamente ver que había cocaína, había droga en el baño, lo cual también me hace pensar. Digo, bueno, si esta mujer llegó de Atlanta, ¿cómo es que consiguió la droga tan fácilmente? O sea, ¿qué tan fácilmente es conseguir droga en cualquier sitio? Entonces, a mí se me han encendido muchos foquitos de distinto tipo. Uno es, punto uno es, ¿qué fácil es para todos conseguir la droga? Y eso es, ¿qué tenemos que hacer? No evitar la droga a lo mejor, sino entrenarnos todos a vivir con la droga y aprender a decir que no. Silvia Almedo, bienvenida. También está con nosotros Susan Stipsian en la ciudad de Miami. Pero esta pregunta es para Almedo. El documento, que tiene unas 42 páginas y que salió a la luz el día de ayer, ofrece estremecedores detalles que no se habían divulgado el mes pasado en el primero. ¿Qué tan delicado, es mi pregunta, es hacer esta información pública cuando a Whitney le sobrevive su hija, Bob y Christina, de 19 años, y cuyo comportamiento, pues, ha sido también de preocupación para los familiares de Whitney? Es muy delicado. Yo creo que su hija va a estar, o sea, toda la información que está llegando alrededor de su madre, no creo que está preparado para dirigirla. Yo creo que si hay un adulto a su lado, tendría que dosificar todo el tipo de información que le está llegando a ella. Porque hay una cosa muy importante, fíjate, un drogadicto es un enfermo y hay que tratarlo como tal. Y, pero también un drogadicto tiene la opción de decidir, ya no me quiero drogar. Y muchas veces a un drogadicto le tenemos que poner la tesitura de decirle, o las drogas, o yo. Y, normalmente, ¿quién puede hacer esto? Lo pueden hacer los papás, lo pueden hacer una pareja, lo pueden hacer los hijos. O sea, son las personas que más pesos tenemos nosotros para convencer a alguien de que se salga de una drogadicción. Aunque la última opción la tiene, obviamente, la persona que está enferma. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que a lo mejor ahora a la hija le va a dar por pensar si podía haber hecho más, va a ser más consciente de la situación de su madre. Y quieras o no, eso la va a causar muchos problemas emocionales. La puede crear un trauma de qué podría haber hecho más por mi madre. Bueno, me cambiaron a María Cristina Marrera por Susan Stipsiando. No me contaron, estás además en Miami, no en Nueva York. Bienvenida, Susan. Mi pregunta es, tú como relacionista pública, cuando tienes un tipo de si te ha ocurrido un caso de estos que algunos de tus representantes, de tus clientes, representados, perdón, tienen un problema de este tipo de drogadicción, de escándalos maritales, etc. ¿Cómo manejar una crisis así? Y en el caso de Whitney Houston, pues desafortunadamente, ella murió a consecuencia de este problema, supuestamente, según este informe, de la autopsia final. Y yo quería saber qué se debe hacer en un caso específico como este. Definitivamente no hablar ya del caso, dejar que pase, que la gente por un par de días siga especulando, siga comentando y ya no decir nada, sobre todo, como decía Mariela, ¿no? Queda una hija. Claro, queda la hija, Juan Carlos. Y también pensemos que los artistas son artistas y los vemos y para los medios es súper interesante vivir y compartir y ver todo esto en los medios, pero también era una mujer, era una madre. Y yo creo que sí tenemos que recordarnos que este astro de la música para el mundo entero también era madre y que es importante honrar esta memoria de una manera linda y también recordar todo lo que ella apoyó al mundo, el mundo de la música y también como respetar la familia, porque ante todo lo que a ella le queda es la memoria y todo lo que nos trajo y lo lindo al mundo. Entonces, en este momento, como recalcar las razones por qué murieron, no creo que sea positivo ni para su hija, ni para los fanáticos o para la memoria de la carrera del artista, porque en muchos casos lo que pasa detrás de las puertas cerradas es la vida personal del artista. A veces mucha gente, la gente no entiende por qué el artista no da entrevistas o no hablan de su vida personal y está siempre en el Twitter hoy, mucha gente estaba hablando de acerca de que, bueno, cuando el artista es un artista es dominio público, por decirlo así, pero igual son personas. Entonces, hay esa raya hoy en día con incluso las plataformas sociales, los medios que queremos compartir, queremos hablar de ellos, etc. Pero a la misma vez, ¿dónde termina esa línea en cuestión de qué es personal y la vida pública de un artista? Ellos también tienen derecho a que sus errores o faltas o enfermedades no sean públicas si ellos no lo querían compartir con el mundo. En el caso de Winnie, sabíamos que ella tenía un problema. Entonces, no le veo fuerza o no le veo sentido, digámoslo así, Juan Carlos, de que tengamos que insistir e insistir y, bueno, gracias a Dios, esto rápidamente pase y podemos enfocarnos en la gran película sobre última producción de ella y ver nuevamente cómo van a destacar su música en el futuro para recordar la memoria a esta increíble artista. Olmedo, este reporte completo y el conocer toda esta noticia que ha sido tan pública nos deja un sabor muy amargo por lo que decía Susan, ¿no? Porque detrás de que es una gran artista y un ser humano. Y tras haber conocido a una superestrella como ella, que vendió además cerca de 170 millones de discos en toda su carrera de casi tres décadas, conocer en detalle su triste final hará que muchas personas, fans o no, pues de alguna manera quizás puedan reflexionar también con este ejemplo. Sí, y nos va a hacer reflexionar aún más. Porque, fíjate, yo sí creo que Whitney se equivocó mucho, desgraciadamente. Era una gran artista, era un genio, pero pues por una estructura emocional poco estable, por tomar las decisiones erróneas, pues cayó en la drogadicción. Pero cayó, y esto sí es importante, nosotros no caemos en la drogadicción. Nosotros hay un momento de nuestra vida que decimos, me voy a drogar. Hay un momento que todos nosotros, toda la gente que me está mirando puede decir, no me voy a drogar. No voy a ayudar tampoco a esta dinámica de crimen que implica también la droga. Todos estamos a tiempo. Entonces, si la muerte de Whitney nos ayuda a todos para entender mejor que está en nuestra mano, en educar a nuestra gente, en educar también a los latinos, que estamos todavía más desprotegidos, a que la última, el poder, lo tenemos nosotros, y el poder es decir, no, cualquier problema lo podemos solucionar. La droga es una evasión, la droga es evitar un problema, no lidiar con él. Si el ejemplo de Whitney nos sirve para eso, al menos podremos sacar algo positivo de esto, no solo una nota amarillista, que para mí eso es muy importante. Perfecto. Entonces, yo lo veo de la siguiente manera, Silvia, que la responsabilidad, porque es muy fácil, ¿no?, decir, señalar y decir es que esa persona es una droga adicta, pero también hay responsabilidades alrededor, hay un núcleo familiar, está la persona que provee esa droga, ¿no? Entonces, las responsabilidades son a diferente nivel. Sí, la última, pero lo que sí tenemos que tener en cuenta, que esto a mí me motiva mucho, es que si nosotros educamos a la gente a decir que no, un día te van a venir con esto, y te van a decir, vas a vivir increíble, y vas a tener unas sensaciones increíbles, sí, pero ¿a qué precio? Es como poner a un coche a 300 kilómetros por hora. ¿Qué pasa? Solo puedes correr una hora para el resto, con ese coche para el resto de tu vida. Entonces, primero, la primera opción, la decisión final la tienes tú, y también ten en cuenta que cada vez que te drogas, hay mucho crimen alrededor, que estás alimentando sin darte cuenta, sin ser conscientes. Y fíjense nosotros la cantidad de problemas que tenemos ahora mismo en el mundo por el tema del contrabando de todo tipo, y de la drogadicción, y del crimen. Entonces, para mí yo creo que lo más importante es, ok, Whitney, alguien llegó allí y te puso cocaína en tu habitación, pero tú la tomaste. A todos nos van a poner cocaína, a todos nos van a ofrecer drogas, en la situación que tenemos todo disponible en esta sociedad. Tenemos que aprender a vivir en libertad, y sobre todo, aprender a decir que no. Ojalá Whitney, hace 10 años, o el tiempo que llevara siendo adicta, hubiera dicho, en ese momento, por muy duro que fuera, no. Bueno, Edmaris Díaz dice ya para concluir, solo puedo decir, lo dice a través de Twitter, que siento mucha pena, es tristísimo, fue, es y será una estrella inigualable, y así la recordaré. Muchas gracias, eran la psicóloga y sexóloga Silvia Almeida, aquí en Los Ángeles, y la relacionista pública Susan Estipsianos, en la ciudad de Miami. Gracias.